El Instituto Municipal de la Vivienda en León presentó una denuncia penal y mercantil contra la empresa Cerco Construcciones y Desarrollos, quien inició la construcción del desarrollo habitacional El Duraznal, pero abandonó la obra llevándose consigo el adelanto de 5 millones de pesos que le había dado el municipio. Fuentes al interior del IMUBI revelaron que equipos jurídicos distintos llevan a cabo el seguimiento a cada una de las demandas, mismas que tienen como objeto lograr que la empresa irapuatense devuelva el recurso municipal que le fue dado. Fue el 25 de febrero de este año cuando fue colocada la primera piedra de El Duraznal. Sin embargo, el contrato establecía como fecha de inicio de obra el 8 de abril y debía estar terminada para el 29 de agosto. El pago a la empresa sería de 17 millones de pesos. Cerco Construcciones y Desarrollos inició la preparación del terreno para comenzar la obra y puso los cimientos para edificar el desarrollo habitacional de 60 departamentos, pero el 1 de junio, sin explicación alguna, abandonaron el proyecto. El 15 de julio, el IMUBI decidió rescindirle el contrato debido a los considerables retrasos que la empresa registraba hasta esa fecha. En tres meses, apenas había avanzado 10%. No obstante, la empresa se negó a reintegrar el recurso que les había sido dado y el instituto, en ese momento dirigido por Mariano Delgado Fadul, decidió emprender acciones legales. El Duraznal fue un proyecto concebido dentro del programa de consolidación urbana y habitacional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuyo objeto es rescatar predios abandonados y baldíos para construir viviendas para familias de bajos recursos. Ante este panorama, el Comité de Obras del IMUBI dio su visto bueno para que el proyecto del Duraznal, una vez que se ha depurado y corregido, se ha licitado nuevamente y no se ha asignado a la empresa que quedó en segundo lugar en la primera licitación, es decir, a Arco Construcciones. Lo anterior, siempre y cuando Arco Construcciones garantice no interponer algún recurso legal contra dicha decisión o que el área jurídica del IMUBI cuente con los argumentos legales necesarios para defender la nueva licitación. Otro proyecto de vivienda vertical que fue iniciado durante la anterior administración fue el de Río Bravo, cinco torres con un total de 49 departamentos. El 11 de noviembre del 2014 fue colocada la primera piedra del conjunto habitacional que se ubica en la calle Río Bravo de la Colonia San Miguel. El contrato que firmó el municipio con la constructora Proace por 13 millones 276 mil pesos señalaba como fecha de inicio el 26 de febrero de este año y concluir el 24 de julio. Llegó la fecha de conclusión pero la obra apenas registraba el 70% de avance, por lo que la empresa leonesa solicitó una prórroga que le fue concedida, la nueva fecha de término era el 30 de septiembre. Sin embargo, para esa fecha tampoco estuvo terminado el desarrollo habitacional por lo que le fue otorgada una segunda y última prórroga para entregarla el 19 de noviembre. Al 27 de noviembre, Río Bravo registra un avance del 93%, pero desde el 20 de noviembre comenzó a correr una sanción diaria de 7 mil pesos para Proace, aunque ésta puede reducirse en función de la prontitud con la que entregue el proyecto. Fernando Velásquez, Zona Frank.